Hola a todos, os presento el AMD Ryzen 2700X, una bestia parda capaz de plantar cara a los mismísimos i7 de Intel. A continuación veréis el unboxing, os hablaré de las principales características, también os enseñaré el ventilador RGB que es espectacular, no tiene desperdicio, y realizaremos dos pruebas de rendimiento de la CPU. ¡No os perdáis el vídeo! ¡Empezamos! Con un precio que ronda los 324 euros, podremos adquirir un potente procesador de 8 núcleos i16 i2, fabricados con una litografía de 12 nanómetros, y una nueva arquitectura Zen+. Gracias a estas mejoras, consigue mayor rendimiento, menor consumo, y menor temperatura que sus predecesores. Como podemos ver al abrir la caja, todo está bien empaquetado y protegido. Lo primero que extraemos es el ventilador. Al lado izquierdo, en una caja más pequeña, está el procesador, junto a una pegatina Ryzen 7, para colocar en nuestro equipo. También encontramos las instrucciones. Bien incluido el disipador AMD White Primes, con un buen diseño y gran calidad. Este disipador cuenta con 4 headpipes de cobre con tecnología de contacto directo con el procesador. Esto significa que la transferencia de calor será muy buena. No te hará falta comprar otro ventilador. Como podéis ver en la imagen, ya incluye la pasta térmica, que además es de muy buena calidad. También incluye 2 cables de alimentación extra. Encima del radiador hay un ventilador de 92mm, con una iluminación LED RGB que se une a la iluminación del propio ventilador. Como resultado, se crea un efecto lumínico espectacular. Más adelante durante el vídeo lo veréis, no tiene desperdicio. Añadir que este ventilador es muy silencioso y mantiene la temperatura del procesador a raya. 29 grados en reposo y 68 grados a carga máxima. Se nota que los chicos de AMD han trabajado duro en esta refrigeración. El procesador que ahora tengo entre mis manos, gracias al proceso de fabricación de 12 nanómetros, alcanza una frecuencia base de 3,7 GHz y una frecuencia turbo de 4,35 GHz con un TDP de 105W. Tiene una capacidad de overclock a 4,2 GHz en todos los núcleos, a la que se puede llegar con facilidad desde la BIOS. Si lo combinas con una placa base con Chispet X470, permite aprovechar mejor algunas de sus características como XFR 2.0 y Precision Boost 2.0. Las especificaciones principales de la CPU son 8 núcleos con 16 hilos Reloj base a 3,7 GHz Reloj turbo a 4,35 GHz Cache L1 de 768 KB Cache L2 de 4 MB Cache L3 de 16 MB Temperatura máxima 85 grados centígrados He realizado algunas pruebas con el programa CPU-Z 1.87 y Cinebench R15 con resultados muy buenos También hice unas pruebas de renderizado en 4K Renderice un vídeo de 6 minutos 50 en tan solo 6 minutos 37 segundos. Del Ryzen 2700X Me ha sorprendido todo Su potencia es una bestialidad superior a un Intel i7-8700K Y muy cercana a un i9-9900K Con esto lo digo todo Su refrigeración de serie una maravilla Refrigeración extrema para ser de aire y efecto RGB muy decorativo ¡Ey! ¿Qué tal? Lo prometido es deuda y os voy a enseñar el efecto RGB También, si podéis apreciar, no hace nada de ruido Cuando lo acerque, fijaos Como podéis ver, no hace nada de ruido Y el efecto RGB Está muy bien hecho Si renderizas vídeos a menudo Notarás mucha más velocidad Y una edición de vídeo a 4K Mucho más fluida Sin tirones En la previsualización Si quieres un procesador Todo terreno Que te sirva tanto en multitarea Renderizado Y juegos Este es tu procesador Si estáis interesados en comprar este procesador Dejo el link de compra abajo en la descripción Si os ha gustado el vídeo Darle a like y suscribiros ¡Hasta el próximo vídeo!